hola amigos qué tal os habla betty romerito buenos días buenas tardes buenas noches depende de donde me estoy haciendo escuchando hoy quiero traeros un par de recursos gratuitos que a mí me sirven muchísimo a la hora de hacer mis campañas ya sea en marketing de afiliados en cpa o con el marketing online para los negocios sin más vale esto que os quiero mostrar es cómo descargar vídeos de facebook vídeos de facebook no de youtube no de vimeo no de cualquier otro portal que ya tiene muchas formas de bajar vídeos sino de facebook los que están alojados en facebook por ejemplo este que como sabéis hay varias técnicas que si copiamos la dirección le ponemos una m le damos a descargar como dispositivo móvil en fin eso es un poco engorroso para mí porque yo quiero un poquito más de rapidez qué es lo que yo hago vale lo que yo hago es buscar un vídeo que a mí me guste por ejemplo que está diciendo ahora en pantalla de hot suite que nos dice cómo se pueden programar ahora las historias en instagram veis ahí está el vídeo está bien el vídeo muy bueno está bastante interesante si yo quisiera este vídeo le voy a dar clic con el botón derecho y show vídeo url copia la dirección tal como aparece aquí le doy con el botón derecho y le voy a copiar lo cierro porque ya no me hace falta y me voy a esta página que se llama jen f key jen f key es una página que nos sirve para bajar directamente vídeos de facebook sólo de facebook aparte de eso pues ves que aquí pone qué es lo que están buscando otras personas en hotline of five sex anglis exting la habla estoy estoy humano lo conozco con sensación de la hora esto es lo que la gente está buscando en vídeos aquí están los más vistos de este lado y los top ten descargados durante las últimas 24 horas y también podéis aquí en 6 vídeo le dais hacia arriba y lo podéis poner en vuestra página de marcadores bueno pegamos el enlace y tal cual le damos a go y simplemente nos va a aparecer el vídeo y lo podemos bajar en hd en en baja resolución en la resolución en baja resolución lo podemos enviar a nuestro teléfono vía el código qr podemos compartirlo en fin hacer cosas veces es muy 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 fácil yo aquí si lo quisiera descargar le doy a 6 y ya lo tengo descargado en este momento se estará descargando y ya está descargado lo estoy descargando ya está listo eso es todo no tengo que hacer nada más como veis es sumamente sencillo descargar vídeos así muy muy fácil pero a veces lo que sucede como a ver vamos a ver aquí este por ejemplo este que yo puse le voy a dar clic con el botón derecho también son vídeo url lo copio y me voy a mi página lo pego y le doy a enter qué pasa que algunos vídeos son privados o no están disponibles estos vídeos también se pueden bajar como aquí os ponen las instrucciones ve al vídeo bla bla que es este vídeo que yo tengo aquí presiona control y entonces me voy lo voy a abrir en una página nueva una pestaña nueva os la voy a mostrar es esta que se está abriendo ahora mismo y luego dice que de control y para ver en el código de la página ya que está aquí veis es esta voy a hacer exactamente lo que me dice control y que me aparece todo esto luego dice o el botón derecho y ver el código fuente mal en la página el código presionó control a para seleccionar y después control c para copiar me voy aquí tal como él dice control a todo seleccionado control c ya lo tengo todo me voy nuevamente aquí y me dice en el texto en la cajita de abajo pegar usando control v control v le doy control v y vamos a ver lo que pasa vamos a esperar un poco porque mi ordenador hoy está excesivamente lento ahí está y lo voy a dar a dogma clic en dogma y ya lo tenemos este es el vídeo simplemente ya lo descargo y ya está sin más como veis no es nada complicado es realmente sencillo y nos puede ayudar cuando nosotros estamos buscando un vídeo lo vemos que está muy bien y queremos descargarlo la página es esta gen fk está como suena le ponéis tres dobles bueno lo voy a pegar aquí entonces es esta https dos puntos dobles las tres dobles en fk.com y en esta página podéis descargar todos los vídeos muy sencillo bueno pues eso es todo lo que lo que os quería mostrar hoy espero que os sea muy útil que os guste y que lo disfrutéis muchísimo soy betty romerito espero haberos ayudado con este vídeo y os agradezco la atención que está exponiendo muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente edición